¿Y si os digo que Nintendo hizo un juego sobre nazis, posesiones demoníacas y el mismísimo Jesucristo? ¡Os lo cuento! Bueno, pues siguiendo esta línea de vídeos sobre curiosidades de juegos y cosas raras, así que me estoy montando los miércoles, básicamente, viendo que os gustó bastante el vídeo que hizo la semana pasada de Yuzo Koshiro, pues mira, voy a hacer uno de otros juegos que creo que os puede llamar bastante la atención, a mí desde luego me llama mucho la atención, y a ver qué os parece a vosotros, se trata de Time Twist, es un juego que salió en 1991 para Famicom Disk, para NES, solo que solo salió en Japón. Famicom Disk es este sistema de disquetes que existía para la Famicom, para la NES allí en Japón, en el que grababas, ibas a unos stands, grababas el juego en el disquete y te lo metías en tu casa, otro lo comprabas directamente grabado y lo jugabas en tu casa con el lector de Famicom Disk, y oye, era una manera de tener juegos un poco más baratos. En el Famicom Disk salieron muchos juegos así baratos, cortos y tal, y sobre todo llamativos, hay un montón de Visual Novels y novelas textuales, juegos de aventura textual, que es precisamente de lo que se trata este juego. Este Time Twist es una Visual Novel, una aventura, bueno, es una especie de novela gráfica con textos, donde vamos viendo imágenes estáticas o pequeños vídeos, con textos que nos van narrando la historia, y hay momentos en los que nos deja elegir diferentes opciones para poder elegir el siguiente paso de la historia. Pero vamos, lo interesante de este juego no es la jugabilidad, porque el juego es así, hay a patar, además es un género que a mí me gusta bastante, pero vamos, lo interesante es la chicha del juego, la trama, el de qué va de este juego, es que es súper raro, muy desconocido tanto en Occidente como en Japón, y poca gente lo conoce, y no me extraña, porque toca algunos temas bastante peleagudos. Para empezar, es un juego desarrollado por la misma Nintendo, no es un juego que haya hecho una third party, que dice, bueno, si es un juego que haya hecho una third party y lo ha publicado en Netflix, puede esperarte cualquier cosa. Aquí en Occidente también tenemos juegos muy raritos publicados por third party, pero no, este es desarrollado por la propia Nintendo, en colaboración con Pax of Tonica, que es una compañía que se comparte y de Nintendo, o fuese con parte de Nintendo durante mucho tiempo, y ha desarrollado algunos de los juegos más importantes de Nintendo, como por ejemplo el Donkey Kong 94, este port del Donkey Kong de arcade, mejorado y ampliado que sacaron para Game Boy, ese es de ellos, por ejemplo. O Balloon Kids, que es la secuela del Balloon Fight de NES, pues Balloon Kids, que es de Game Boy, es de ellos. Los juegos de Jantaro, por ejemplo, son de ellos. El Pokémon Snap es de ellos. El modder, bueno, el Balloon, tanto el Balloon Beginning, como el Balloon 2, o sea, el Balloon que conocemos aquí en Super Nintendo, han sido desarrollados, en parte, con colaboración con ellos. O sea, no solo desarrolladores principales, pero han trabajado en el desarrollo de esos juegos. Mocky es una compañía que está bastante unida a Nintendo, el porro a Super Nintendo de Donkey Kong Crew, por ejemplo, también es de ellos. Hay un montón de juegos en los que han trabajado, dándole apoyo a Nintendo, como desarrolladores secundarios, o como desarrollador principal. La cosa es que este es uno de los juegos que han desarrollado ellos, como desarrollador secundario, barra principal con Nintendo EAD, que, bueno, digamos que es el estudio principal de Nintendo en Japón. Lo que es la trama del juego es muy llamativa, porque, a ver, nazis, demonios, cosas raras en general, no es lo que te esperarías en un juego desarrollado por Nintendo. Que Nintendo es una compañía que tiene fama de ser bastante blanca, de que sus juegos sean para toda la familia, muy coloridos, muy tal, pero no, no os deje de engañar, ¿eh? Nintendo puede que tenga esa fama, que no voy a decir que no la tenga, la tiene, y es verdad que muchos de esos juegos son actos para todos, pero no significa que sea lo único que se venga. Y, desde luego, no hay que encasellarlo en ese género, porque incluso en los juegos, digamos, más amigables para todos, incluyen más de una puñita, y algunos detallitos que dices, hostia, con Nintendo, esto tiene su peluceo. Pero, bueno, no voy a tratar aquí sobre ese estigma que tiene Nintendo, ni sobre esos pequeños detalles con dobles sentidos, que suelen verse en algunos de sus juegos. Por ejemplo, en los Mario y Luigi se ven mucho, o, bueno, en otros, se suele ver, pero, voy a hablar, concretamente, de este, de este Time Twist. La trama del juego es la siguiente, a ver, os cuento, porque, es un juego que está en japonés, y nunca se ha traducido, no hay traducciones hechas por fans, no hay nada. Salió allí, no ha vuelto a salir en ningún otro sitio más, no ha vuelto a reeditarse, no ha vuelto a hacerse nada, y es muy difícil acceder a él, precisamente por eso, porque si no sabes japonés, no te enteras de nada. Pero, bueno, yo he estado investigando, desgraciadamente, no lo he podido jugar como se debe de jugar, porque no se ha japonés. He puesto la ROM, y he jugado trasteado con el emulador, pero no me entero de nada. Así que, no puedo decir, lo he jugado y os cuento, no. Ojalá, ojalá alguna vez se traduzca, y os pueda decir, lo he jugado y os lo cuento. Porque además, es lo raro, porque aparte de la trama que tiene, este juego, como es de Famicom Dish, tiene un sistema de compresión de textos, bastante complejo. Y la gente que se dedica a esto, de traducir a Cefan traducciones y tal, no le quiere meter mano, precisamente porque para poder traducirlo completamente, tendrían que hacer la ingeniería inversa a la ROM, destriparla entera, y entonces traducirlo. Porque no es simplemente, como pasa muchas veces, que abres la ROM, en un editor hecha esa decimal, y te viene el texto plano, y así puedes cambiarlo, ¿no? Es bastante más difícil, más complicado, digamos, no le merece la pena, para un juego tan desconocido, y que tampoco piensan que vaya a tener, demasiados seguidores, porque incluso, dentro de la gente que podría hacer, hay bastante gente, que no quiere hacerlo, por motivos morales, porque dicen, yo es que yo no quiero traducir esto, porque va en contra de mis pensamientos, y no quiero, no quiero jugarlo, no quiero que se traduzca, cosa que por ejemplo, también pasa, con otro juego de este estilo, que también hay en Famicom Diz, que está basado en la novela de Tom Sawyer, pues ese juego, también está sin traducir, aparte de por los problemas, de compresión de texto, y tal, porque es que la comunidad, no quiere meterle mano, porque es muy racista, y no, no quieren, que eso, salga a la luz, por así decirlo, no quieren, potenciar, que existan juegos así, racistas, y puedan accederse a todo el mundo, cosas de la comunidad, a mí desde luego, me encantaría, que este juego se tradujese, pero bueno, vamos al lío, os voy a contar, de qué va el juego, y por qué es tan interesante, y por qué es tan polémico también, bueno, la historia se sitúa, en el año 1995, donde según dice el juego, la sociedad está decrépita, y ha terminado, volcando todas sus ilusiones, en el tarot, en la típica, brujalola que echan por la tele, pues eso, la gente está aburrida, la gente está amarga, y nada más que quiere ver programas, de teletarot, que no sé de qué me suena eso, a lo mejor no está tan alejado de la realidad, pero bueno, eso, total, que son muy famosos ese tipo de programas, entonces hay un chavalito, que, como me pica la nariz, hay un chavalito, que está un día en su casa, viendo la tele, viendo un programa de estos de tarot, y dice, la bruja de turno, por la tele, que ha llegado a su pueblo, el museo del diablo, y que si va allí, encontrará el amor de su vida, ni corto ni perezoso, dice, pues voy a ir, efectivamente va, se encuentra con el museo del diablo, entra, y ahí hay una muchacha, y él, para conquistar el amor de esa muchacha, recita un verso, que le dijeron en el programa este de la tele, que tenía que decir, al hacerlo, en vez de que se enamore de la muchacha, como se supone que tenía que pasar, lo que pasa es que rompe el sello, de un demonio, que está encerrado en una vasija, y al liberarlo, ese demonio, posee el cuerpo del muchacho, y lo intercambia por su propio cuerpo, es decir, el muchacho, ahora, es un espectro, y el demonio, se va por ahí, en el cuerpo del muchacho, el muchacho, desesperado, no sé si sabe qué hacer, pues, resulta que, va a la casa, de un científico, que hay allí en su pueblo, que ha inventado una máquina del tiempo, y a ese científico, le dice, que para poder recuperar su cuerpo, tiene que viajar a través del tiempo, para detener a este demonio, hasta ahí, bueno, es una historia un poco fantasiosa, y extraña, pero dentro de lo que cabe, normal, la cosa es que, en la trama del juego, vas avanzando, viajando a distintos puntos, de la historia, para darle los pies al demonio, para conseguir que intercambie, su cuerpo, espectral, por el tuyo, de persona, que es lo que tendría que ser, desde un principio, pero bueno, viajas a la Alemania nazi, donde, estás en los campos, de concentración, de los judíos, le metes una paliza a Hitler, y lo matas, así, tal cual, vamos a matar a Hitler, así, viajas, a la guerra civil, estadounidense, a los campos, de esclavitud, de las personas de color, y, tienes allí también, pasas movidas, de hecho, hay un momento, en el que, matas, a una muchacha, negra, bien, matando un tiro, tú estás ahí, tu poder, tú eres un espectro, no eres una persona física, pues tú lo que haces, es, poseer mentes, y mover objetos, lo único que puedes hacer, es un fantasma, básicamente, pero bueno, tú lo presencias todo, y digamos que por tus acciones, pasan estas cosas, y, uno de los puntos, más interesantes, es, Jesucristo, en una de las escenas, finales del juego, vas al, al portal de Belén, tal cual, portalito de Belén, que ponemos a todos, todas las navidades, en las casas, pues vas al portalito de Belén, y está allí el niño Jesús, que lo posee el demonio, ole, y tienes que vencerle, para sacarle al demonio, de dentro a hostias, pero la cosa, es que no es eso, eso es lo que se ve, digamos, en el jefe final del juego, pero, va mucho más allá, porque en mitad del juego, llega un momento, en el que consigues, digamos, detener al demonio, y recuperar tu cuerpo, y volver a tu tiempo, lo que pasa, es que cuando vuelves a tu tiempo, resulta que está todo destrozado, había un apocalipsis nuclear, atómico, y está todo hecho mierda, ¿por qué? descubres, que eso sucedió, porque el demonio, consiguió poseer a Jesucristo, y destruir el mundo, básicamente, con el cuerpo de Jesucristo, destruyó todo el tiempo, destruyó toda la humanidad, entonces, claro, tienes que volver atrás en el tiempo, utilizando la máquina del tiempo, que es un cinturón, y volver al momento, en el que el demonio, está poseyendo a Jesús, al niño Jesús, Jesucito, el chiquitito, vamos, no un adulto, el niño Jesús bebé, y, evitar que consiga poseerle, por eso ya te digo, esta batalla final, donde tienes que darle de hostias al niño Jesús, se supone, se supone, que el demonio este, fue encerrado en aquella vasija, vasija, cuando, originalmente, en la línea temporal original, intentó poseer a Jesús, pero Jesús era demasiado noble, demasiado bueno, y rechazó, esa posesión, consiguió, evitar que lo poseyeran, pero en esta, segunda línea temporal, que tú has desembocado, tú has creado, al liberar al demonio, pues no, ahí sí consigue poseerlo, entonces tienes que ir tú, a evitar el desastre, que tú mismo has provocado, al liberar al demonio, al principio del juego, y eso, es la bonita trama, de Time Twist, este, mola, ¿verdad? a mí me gusta, me parece que, que es una bizarrada enorme, y, y quiero jugarlo alguna vez en mi vida, espero que alguna vez se traduzca, y pueda jugarlo, si no, pues tendré que aprender japonés, que me parece que va a ser, lo más probable, visto lo visto, si alguna vez se traduce al japonés, del japonés al inglés, por lo, supongo que hablaré de ello, porque ya te digo que ese es uno de estos juegos raros, que me llaman mucho la atención, y que es como una especie de santo grial para mí, pero, si no, pues eso, tendré que jugarlo en japonés, y si lo hago, os lo cuento, porque claro, ahora mismo no entiendo japonés, pero a lo mejor de aquí a 4 o 5 años, puedo aprender japonés, y os lo puedo contar, o no, porque he intentado japonés, aprender japonés así de veces, y no, no, no es lo mío, la verdad, pero bueno, nunca se sabe, eso es, Time Twist, y bueno, si es que, es lo llamativo, a mí lo que me resulta curioso, es la dualidad entre Nintendo Japón, y Nintendo América, mientras que Nintendo América, censuraba a los crucifijos de Castlevania, o le quitaba la sangre al Mortal Kombat, Nintendo Japón hacía esto, ¿vale? donde posees al puto niño Jesús, ahí, a la, toma, a los hardcore, pues mira, es lo curioso, la diferencia de mentalidad, la diferencia de, de manera de, de actuar de las dos empresas, y como un poco, ha terminado desembocando, en lo que es la Nintendo de hoy, que, en América, Birdo es una muchacha muy agradable, y en Japón es un transsexual, ese tipo de cosas, pues, para que veáis la dualidad, y que Nintendo no es tan infantil, como nos quieren hacer, crees que esto es más que nada, cosas de Nintendo América, y el mojigaterío que tienen en Estados Unidos, y todo este tipo de cosas chungas, pues bueno, ojalá algún día, puedan reeditarlo, ojalá algún día lo traduzcan, que no va a pasar, y podamos jugarlo todo, mientras tanto, pues por lo menos, os lo he dado a conocer, y, si sabéis japonés, os recomiendo que lo juguéis, a lo mejor, incluso podéis traducirlo, en texto, y ya alguien le meterá en el juego, no sé si sabéis japonés, a lo mejor algo podéis hacer, pero en fin, espero que os haya gustado este vídeo, y ya haré más vídeos de curiosidades, como siempre, el viernes tendremos otro vídeo en el canal, el lunes que viene otro, y seguiremos con el ritmo normal del canal, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!